Colocando una rodita exploradora en diferentes puntos de un campo vectorial, si en alguno de esos puntos observamos que gira, podremos asegurar que parte de la energía que se utiliza para establecer el campo, se utilizó para moverla. Denominamos no conservativo a este tipo de campos. El rotacional es la herramienta utilizada que cumple esta función en un campo vectorial y es la circulación alrededor de un punto por unidad de área encerrada. A veces, las experiencias que pueden implementarse en el laboratorio implican mediciones sobre una región finita del espacio y no solamente en un punto. Extendiendo el resultado obtenido a una región cuyo contorno es una curva cerrada, vamos a obtener una herramienta útil para interpretar los resultados experimentales. Se puede encontrar una relación entre la circulación a lo largo de una curva y el rotor del campo dividiendo en celdas elementales la superficie contenida por la curva. Para cada celda, la circulación es el producto escalar entre el rotor del campo, evaluado en el punto encerrado por la celda, y el vector superficie de la misma. Como el resultado es un escalar, podemos sumar el resultado obtenido para todas las celdas elementales hasta cubrir toda la superficie. Podemos ver que el producto escalar entre el campo y el tramo de celda considerado se cancela con el de las celdas adyacentes, permaneciendo solamente los tramos que forman el contorno C. De esta manera, el primer miembro de esta expresión es la circulación del campo alrededor de la curva C, achicando el tamaño de las celdas, la sumatoria del segundo miembro pasa a ser la integral para toda la superficie cuando el diferencial de S tiende a cero. Así llegamos a que la circulación de un campo vectorial a lo largo de una curva es igual al flujo de su rotor, evaluado sobre cualquier superficie cuyo contorno sea la curva C. Este resultado se conoce como teorema de estoques y es una de las características de los campos vectoriales. Relaciona la circulación de un campo vectorial con el flujo rotacional del campo. Vamos a aplicar este resultado al campo eléctrico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!